Univás 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 Estoy diciendo esta vez ¿Está haciendo esto? Estoy grabando, eh Pero esto tiene voz, ¿no? Si Debo le puedo quitar la Voy a tener la música Vamos, pajaritos Vamos Espera, tío Espera ¿Paremos o no? Espera que repreta el botellero Tiene Vicente, parece que le han cagado El mayor Tiene Vicente, ¿llevas una boina? Nadie tiene una benchío, ¿en serio? ¿Eh? Yo tengo una, yo tengo una cresta Yo tengo una cresta D4 D4 Acuérdense ¿Qué es esa? ¿100? D4 D6 Pero no Tengo huevos Estoy con huevos, tío En la pelotilla Lejos Ufff Si no hay esto, Me estas miedo no lo doy yo ¡Gol! Fin que esta Hostia, a mí de ver que igual me sacas 3 horas A ver Ven A ver si fuera uno No El grano Pues entonces es esta. Si, pero yo tengo muy alto a la vez. Ahí está. Ahí está. El tractor va por ahí. Mira que esto se mete por la triadera. ¿Esto se mete por la celda? Pasamos por arriba. Pasamos por arriba. Llega un momento que las gafas están molestas. Me lleváis asfixiado, cabrón. ¿Es que es natural? Uff, puta madre. Soy eso de mierda. Antes he bajado mejor que mi gente. Y ahora abajo. Espagrinos. Ah, pero le vas a 아니에요. Voy a subir un tronco. Sí, me voy a subir un tronco. Aquí hay un tronco. , y le vas a ir. ¡Gracias! 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 Vuelve a la pala ¡Gracias! 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 Se había montado tío Ahí con la cenilla, equilibrio Ahí con el equilibrio estoy ahí Gracias 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 Que no es una mierda con la lluvia Lluvia, para en la carretera, para en la carretera Vamos a ver Vamos a ver Gracias Gracias ¿Quieres el de arriba? Gracias